Este viernes y sábado se realizará el primer encuentro nacional de novela histórica romántica en la ciudad de Villa Allende. El encuentro contará con la presencia de 30 reconocidos escritores que se brindarán a las consultas de sus lectores. Es un encuentro entre lectores y escritores, de hecho hay lectores que también vienen de todo el país, que eso nos enorgullece un montón. Tenemos todos los hoteles completos, estamos de fiesta. Y bueno, en realidad, ¿cómo va a ser el evento? Comienza a las 15, aquí en el Zoom del Polideportivo, y va a haber tres mesas de escritores, mañana a la mañana a las 10.30 de la mañana en el Zoom del Shopping, en el pasillo central, al frente de la librería El Emporio. Vamos a tener otra mesa de escritores, un coordinador y mesas de cinco escritores, y a la tarde, desde las 15 hasta más o menos las 19 horas, otra vez aquí en el Polideportivo, en el Zoom, vamos a tener otras tres mesas más de cinco o seis escritores cada una y un coordinador. ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita, pueden traer su mate, pueden venir. Creo que es un momento muy oportuno para que puedan conocer a los escritores, porque van a estar acá dando vueltas 30 escritores. Graciela Ramos, además, estará presentando sus novelas y anticipará su último libro, Tejedoras de ilusiones, que pronto saldrá a la venta. Es la octava, novena novela histórica, salió el primero de junio para todo el país, no le he podido todavía darle la atención que se merece, así que voy a pasar el chivo ahora, el mes que viene ya voy a presentarlo oficialmente, ahora a fin de mes me voy a Buenos Aires a hacer toda la prensa. Esta es mi última novela que transcurre la historia en Manhattan, lo que novelo aquí es el incendio de la fábrica de camisas que da origen al Día de la Mujer, entre otros, ¿no? Hay varios puntos que toco de la historia de esa época. Así que sí, también voy a estar en una de las mesas, porque por supuesto soy escritora primero. ¡Gracias por ver el video!